Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Sol y sean bienvenidos de nuevo a este hermoso y lindo canal. El día de hoy decidí hacer un video así, hablando así, no va a estar editado, si me equivoco ustedes lo van a saber porque pues generalmente uno se equivoca y lo edita, pero pues bueno, el día de hoy quería hablarles sobre el tema de la depresión no sobre algo específico, sino más bien puntos importantes que creo que puedo mencionar. Recuerden que yo no soy una experta en esto, pero tuve depresión durante dos años y medio, así que quiero hablar un poquito acerca de eso. Aquí los anoté y los voy a ir diciendo, pero antes recuerden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, seguirme en Instagram, donde aparezco como Solny, en TikTok como Solny, en Facebook, sonríe siempre by Sol, y aquí en YouTube recuerden activar la campanita para que les avise cada vez que subo video. Y ahora sí, vamos a empezar. Bueno, anoté varios puntos importantes. Lo primero es para mí qué es el concepto de la depresión, porque pues si buscamos en Google qué es el concepto de la depresión, nos va a dar un concepto específico, pero bueno, para mí es un pensamiento de tristeza y culpabilidad por algo del pasado. O sea, para mí la depresión es un sentimiento que me genera muchísima culpabilidad en el presente debido a algo que hice en el pasado. Y es por sobrepensar, por pensar en más de cierta situación. Entonces, muchas veces yo creo que la depresión es un estado mental donde nosotros sobrepensamos de más y nos genera culpabilidad y tristeza. Para mí eso es la depresión. Otro punto es que la persona con depresión quiere ser escuchado. La persona con depresión no pide mucho. Si por ejemplo alguien les dice, ok, tengo depresión, necesito de tu ayuda, escúchela. O sea, solamente escuchen a la persona. No hace falta que les digan cosas o no hace falta que ustedes intenten animarlos, porque eso es un poquito difícil. Solo las personas que tienen depresión podrán entender, pero es un poquito difícil. Pero generalmente lo único que tienen que hacer con una persona con depresión, si tienen a un amigo, una amiga o algún familiar con depresión, lo único que tienen que hacer es preguntarle, ¿estás bien? ¿Necesitas con quién hablar? Y si esa persona te dice, necesito con quién hablar, solamente escúchala. Punto número tres. No se le dice a una persona con depresión, no se le dice que es porque no tiene la mente ocupada. No se le dice que es culpa de él o de ella. Y estás así porque quieres. Esas palabras no se le dicen a una persona con depresión. O sea, la depresión, las personas tienen que entender que no es porque falta de trabajo o no es por exceso de trabajo o no es por culpa de la persona que lo está viviendo. No. Y no se le dice a una persona con depresión. A una persona con depresión hay que tener cuidado cómo se le habla, porque depende la frasecita que se le diga a una persona con depresión, puede incluso llegar a morir debido a esa frasecita, ¿verdad? Porque lo hemos visto, por ejemplo, muchos idols coreanos que han muerto por el hate que les hacen en las redes sociales. Entonces, a una persona con depresión no lleguen y les digan. A una persona con verdadera depresión, porque también algunas dicen que tienen depresión, pero en realidad es para llamar la atención. Pero a una persona con verdadera depresión no se le tiene que llegar a decir. Es por falta de trabajo, es porque no tienes la mente ocupada, es porque tienes un exceso de trabajo, es por tu culpa. Eso está en tu mente, tu mente está triste por tu culpa. Ese tipo de cosas no se le dice a una persona con depresión, porque lo estás haciendo sentir culpable. Y eso es lo que queremos, lo que quiere acabar. O sea, lo que se tiene que acabar es ese sentimiento de culpabilidad. No llegar y reforzar ese sentimiento de culpabilidad, sino más bien eliminarlo. Espero que me hayan entendido. Otro punto es que muchas personas se ven felices y tienen depresión y no lo demuestran. Por ejemplo, esta modelo que murió hace poco, que las personas se sorprendieron demasiado. Porque esta modelo estaba feliz la mayor parte del tiempo, no había mostrado ningún signo de depresión. Sin embargo, sin embargo, ella murió, ¿verdad? Ella decidió acabar con su vida, ella misma, por sus propias manos. Y esto es algo que pasa muy común. Muchas personas tienen una depresión, yo le digo depresión oculta. Salen al mundo, sonríen, viven su vida. Y en realidad, por dentro, están viviendo ese sentimiento de tristeza y culpabilidad ellos solos. Ellos mismos no demuestran ningún síntoma de depresión hasta que llega una tragedia. Entonces, algunas veces, tenemos que tener cuidado con lo que le decimos a las personas. Las palabras son un arma muy poderosa. Entonces, tengan cuidado con lo que le dicen a una persona, no sé, un vecino que hizo un mal gesto, que pasó a su lado y no lo saludó ese día. No vamos a enojarnos con esa persona porque no sabemos lo que está pasando esa persona en ese momento. Entonces, tengan mucho cuidado con lo que se le dice a las demás personas. Porque recuerden que las palabras son una herramienta súper poderosa. Y no se le debe decir que simplemente a una persona con depresión, tampoco se le debe decir que simplemente tiene que ser feliz. Que se levante y que salga al mundo y que simplemente sonría. No. La persona con depresión es un proceso. Es un proceso lento. O sea, no va a pasar de la noche a la mañana. Por ejemplo, en mi caso, empecé a salir de la depresión porque me di cuenta que el mundo tiene pequeñas cosas que mostrarme. Pero no fue de un día para otro. Yo creo que en mi proceso de depresión, y todavía puedo decir que no estoy completamente curada de la depresión. Porque padezco de mucha ansiedad. Y me es a veces muy difícil controlar esa ansiedad. Pero todo es un proceso. Puedo decir que duré alrededor de tres meses en un proceso entre que yo pude llegar a superar la depresión poco a poco. Me explico. O sea, no le diga a una persona con depresión. Es súper fácil. Cuando tú quieres superar la depresión, levántate mañana temprano. Abre las cortinas de tu cuarto. Báñate. Sal a hacer ejercicio. Sé feliz con tu vida. No. Eso no se soluciona así. Una persona con depresión vive un proceso. No es que porque fue un día donde un psicólogo se va a curar. O porque un psiquiatra le dio un medicamento se va a curar. No. Esto es un proceso del cual muchas personas no salen con vida. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con lo que se haga. Y por último, este punto no lo anoté y anteriormente hablé un poquitito. La depresión. Muchas personas dicen que tienen depresión. Y andan diciendo por ahí, tengo depresión, tengo depresión. Y bueno, al menos en mi caso, yo no comía. O sea, la gente preguntaba por qué yo estaba tan enferma. Porque a mí se me veía en mi aspecto físico. Yo no dormía. Yo perdí el gusto por la música. Yo perdí el gusto por el baile. Yo no salía de mi casa. Yo quería estar durmiendo. Yo quería estar encerrada. Pero, y mucha gente no sabía. Porque pues generalmente yo no andaba diciendo, mira, estoy súper delgada. Peso 45 kilos. Parezco un esqueleto. Tengo mis ojos hundidos. Se me ven los huesos de las manos porque tengo depresión. No. Pero muchas veces hay algunas personas que se aprovechan de la palabra depresión y empiezan a decir que tienen depresión. Ay, pero ustedes las ven disfrutando de la vida. Y las ven que salen y que disfrutan y que son felices y demás. Y tal vez, tal vez algunas personas lo estén ocultando, ¿no? Como este tipo de personas que les digo que se esconden detrás de una sonrisa. Pero muchas veces hay que tener cuidado también con eso. Que hay muchas personas que de verdad quieren llamar la atención y que no tienen depresión. Simplemente quieren llamar la atención de otras personas. Entonces hay que saber también diferenciarlas. A veces es un poquito difícil, pero yo creo que de mi parte, que ya viví el proceso de la depresión, puedo conocer cuando una persona tiene depresión de verdad. Y cuando no. Hay que tener mucho cuidado, como les dije. Con lo que se le va a decir a una persona con depresión. Hay que tener mucho cuidado cuando esa persona con depresión empieza a hacer ciertas preguntas. Como por ejemplo, ¿cuánto durará en morir si me tomo, no sé, unas pastillas? O ¿cuánto durará en morir en una persona que tal y tal cosa? O ¿qué pasa con las personas cuando se ahogan? Ese tipo de comentarios se tiene que tener mucho cuidado. Entonces hay que prestar atención también a los signos de las personas cuando tienen depresión. Y como les digo, las palabras son una herramienta muy demasiado poderosa. Entonces tengan cuidado también con las personas que tienen ansiedad y depresión. Ustedes saben, no les vengan a decir que son inútiles porque tienen depresión, que es por culpa de ellas, que es por falta de trabajo. Tengan muchísimo cuidado. Y recuerden que yo no soy una experta. Hablo desde mi punto de vista, desde lo que yo viví. Espero que a alguien le sirva este video. Si lo está viendo, si tienes depresión, puedes seguir adelante. Yo sé que es difícil, sé que es un proceso, puedes seguir adelante. Y si saben de alguien que está a su alrededor, que tiene depresión, solamente escuchen a esa persona. O sea, no necesitan nada más. Solamente escuchen a esa persona. Pregúntenle si estás bien, si necesitas a alguien con quien hablar, aquí voy a estar yo. Entonces escuchen a esa persona. Algunas veces el depresivo no entiende mucho los consejos. Entonces también hay que saber cómo dar los consejos. Pero eso es un proceso que se tiene que vivir con la persona que tiene depresión y los que están a su alrededor. Que van aprendiendo poco a poco cómo sobrellevar esta enfermedad. Porque para mí es una enfermedad. Y también recuerden que hay muchísimas personas. Por ejemplo, en Asia, una de las principales causas de muerte es la depresión. Y muchas veces por la sociedad. Por lo que nos dice la sociedad. Entonces aprendemos a querernos a nosotros mismos. Y aprendamos también que no somos monedita de oro para caerle bien a nadie. Porque algunas veces recibimos ese hate. No solo de las redes sociales, sino de personas a nuestro alrededor. Y pensamos que es por nuestra culpa. Pero recuerden que nosotros no podemos cambiar la mentalidad de las demás personas. Y eso debemos aprenderlo para no tener depresión. Para no tener aspectos negativos en nuestra vida. Bueno, y hasta aquí voy a dejar el video. Este video no va a ser editado. No sé si le voy a poner música. Entonces pues recuerden suscribirse. Aquí va la campanita de notificaciones. Seguirme en Instagram como Solni. En TikTok como Solni. Y en Facebook como Sonríe Siempre Vaisol. Y ahora voy a tener esa modalidad así como de que voy a escoger un tema. Y voy a hablar ciertas cosas así sin edición. Y sin más que decir me despido. Recuerden sonreír siempre. Bye.